Los castillos de arena Un hombre y una mujer que se han mirado a los ojos por un instante para siempre las manos apretadas como aferrando un enigma entran a una habitación sabiendo que toda habitación es una fuga al infinito y antes de que la pasión, sus húmedos desórdenes y vagas ternuras fueran a trinar o dar estallidos pacientemente, como quien modela un bosque con una pluma caída de una jaula cierran la puerta, la ventana las endijas más invisibles y aún las mismas grietas que perduran en los sueños muros, todos para que el viento bestia de rencor no derribe los castillos de arena y sólo entonces vuelven a mirarse a los ojos para siempre En un instante y hechizados por la inminencia de lo sobrenatural se quitan las ropas, las sombras, los vacíos vividos las piedras no arrojadas ansiando que esa vez espléndido y extraño brille el sol, remoto mar, en la noche, por un instante, para siempre aplausos 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 aplausos